El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. Raimundo Yerapeña, presidente del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuauca, Morelos, Asociación Civil. Fue declarado por el ya expresidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Cuauca, ciudad de Monumentos. A dos años, ya tres años, ¿qué es lo que ha pasado? Dos años. 29 de noviembre del 2012. Vino expresamente el señor presidente de la República a firmar este decreto aquí a Cuauca. Es una honra para Cuauca. ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos años? Pues hemos estado luchando contra los parquímetros, que hoy tenemos una resolución ya federal, que pierden los señores de la empresa y que tienen que retirar los parquímetros. Es un logro muy importante de INA Nacional y nosotros como coadyuvantes de INA Nacional. ¿Qué es lo que han hecho las autoridades municipales? En este caso del parquímetro, yo pienso que para beneficios de Cuauca, nada. Con relación a beneficios que se hayan bajado por parte de las autoridades para el centro histórico, se decía que había 300 millones de pesos para remodelarlo, para utilizarlo. Se dijo, se dijo, nada más se dijo, pero no hay nada. ¿Ustedes como Consejo de Patrimonio, qué van a hacer? Nosotros vamos a festejar con muchos bombos y platillos el próximo año este decreto que ya se cumplió al momento de retirar los parquímetros. Gracias.